¡Mis panos! Bienvenidos al capítulo número 59 de Pokémon Blanco y Negro Random Loque. En el capítulo anterior capturamos a un Embuard, pero nos sacaron un Loncha al 68 y Felipe murió. Hoy vamos a continuar por la ruta 16 y vamos a empezar el pedazo de capítulo con un Pokémon de ruta que yo sé que es lo que más os gusta en las series. Así que let's fucking do it. No sé si toca pelea, no sé nada de lo que toca. Uy, pero esto está guapo, ¿no? Yo creo que no va a haber Pokémon de ruta. Esto está guapísimo. Puente. A ver, en los puentes a veces hay Pokémon, ¿eh? ¿Sí? Si veo una sombra, voy a por ella porque es como un pájaro que está arriba. A ver si vemos una sombra. Uy. ¿Eh? ¿Hay una sombra? ¿Dónde? Eso es una sombra. ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Era eso! Ah, pero es que pueden ser objetos también. Puede ser objetos, es verdad. Puede ser objetos. A ver si encontramos una sombra antes de tener que pelear con este hombre. Una sombrita. Pégate con él. Una sombrita, una sombrita. ¿Usta el Embuard, bro? ¿Usamos el Embuard? Venga, va. ¿En verdad tenía buenos ataques ya el Embuard, eh? ¡Hombre! Tenía buenos ataques ya. Y a príncipe también se le podía ir probando. A ver, a ver qué me saca, bro. A ver qué me saca. Es que este cabrón puede sacarme algo tocho. Yo creo, yo creo incluso que no tiene pelea, ¿eh? ¡Oh! No es pelea, de puta madre. De puta madre, mejor. No me lo puedo creer. Mejor, porque ahora mismo tengo un miedo. No, Cheren no, por favor, Cheren. ¿Ojo? 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 ¡Ah! Eres tú. El gran hechis está desaparecido. Tras haber sido rescatado del palacio, partió a algún sitio sin escolta. ¿Diamansfera? ¿Por qué me dan cosas si estos son malos? ¿Diamansfera? Si lo hubieses leído. ¿Lutresfera? Y también esto. ¿Cuál es el trío de Pokémon legendarios de aquí? No me lo sé. Es que el Pokémon blanco y negro no lo jugó. ¿Girosfera? Vamos a verlo. No me acuerdo, ¿eh? ¿Será para el trío de Pokémon? Para algún legendario. ¿Dialga, Palkia y Giratina? ¿Qué? Puede ser, ¿eh? Pero que puede ser. ¿Pero qué pinta Palkia, Dialga y Giratina en el blanco y negro? Puede ser, puede ser, ¿eh? Son las piedras para Sino. ¿Pero está Sino en blanco y negro? Uy, aquí me acaba de hacer agüita al ojete, ¿eh? Me acaba de explotar el trío. ¿Cómo? A ver, es verdad que... ¿Dragón fantasma? Giratina. Sí, 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 sí. ¿Dragón agua? ¿Palkia? ¿Palkia es agua? Sí. ¿Palkia es agua? Sí, bro, sí. Y Acero, Dialga. Hostia. No está Sino. ¡Coño, si lo pone aquí, Dialga! ¡Palkia! Y el otro, ¿eh? Hostia, es verdad, si lo pone. Pero entonces, si no está Sino, ¿para qué sirve? No está Sino, pero a lo mejor están esos legendarios. Puede ser, puede ser. No es Terrakion... No, no. ¡Eh, eh! ¡Primero Pokémon de ruta! Ah, que otro... ¿Qué es esto de Vigor? Me ha dado lo mismo antes. Que no está... No son Terrakion, Virizion y el otro. Se ve que no. Terrakion, Virizion, ¿no? ¿Y el otro? Cobalion, ¿no? No tengo ni idea, mi pana. ¿Esto qué verga es? ¿Cuál es el tiro legendario de...? Me está dando plumas porque hay pájaros. Fuck. Es pluma, chicos, es pluma. Quiero una sombrita, una sombrita por aquí. Una sombrita, ni más ni menos que un... ¡Que un... ¡Que un...! ¡Quiero Pokémon de ruta! Pluma. No, no quiero pluma. Quiero un Pokémon. ¿Veis una sombrita? Es que en verdad se ve muy poco la sombra. ¡Eh, eh, 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 eh! Pluma, aguante, que no. Sí, bro. Es Virizion y estos. Pues a lo mejor se puede capturar más adelante. Y también está Kyurem. ¡Joder, no hay! Plumas. ¿Están Azfel este? Sí, son estos. Bueno, pues hay mucho legendario entonces, ¿eh? Son los tres perros estos raros. ¡Eh, eh, 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 eh! Tío, ¿no me va a salir un Pokémon de ruta o qué? ¡Hay Pokémon que solo son plumas, bro! Que sí, que no, que no, que hay Pokémon también. ¡Que solo son plumas, tío! ¿Qué probabilidad de que solo salga...? ¡Eh! Aquí. ¡Que solo son plumas, bro! Te juro que también tienen que haber Pokémon. ¡Que solo son plumas! Pues mira, que le den por culo a los Pokémon. Vamos a la siguiente ruta. ¡Que solo son plumas! Vamos a la siguiente ruta. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Y Tornados y Zundurros de dónde son? ¡Ah! Creo que son de cua... No, a lo mejor son Blanco y Negro 2. No, porque Blanco y Negro 2 es casi nuevo, cabrón. ¡Que dices! Blanco y Negro 2 no es tan antiguo, bro. ¡Que dices! Si Blanco y Negro 2 salió de mazo. A ver este que tiene para mí. ¿Cuándo salió? No, nada. Blanco y Negro 2 no es tan antiguo. Te lo he dicho hoy, que tenemos la distorsión del tiempo alterada. Hostia, un combate triple. No, 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 no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Hostia, nada de sí. No, 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 no. ¿Sabes la movida que es eso? No, 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 no. ¡2012, bro! ¡2012, hostia, madre mía! Tengo el tiempo más trastocado que mi abuela en Takataka, bro. Hace 11 años. Hace 11 años. Madre mía, que locura. Oye, ¿cuándo nos pasemos a este que dices que jugamos el Blanco y Negro 2? Puede estar guay. Uy, aquí hay un objeto 100%. ¿No? ¿No? Madre mía, que locura. Y este juego es del 2010. Bueno, vamos a por... Me cago en la puta. A ver a qué nivel los tienen. A ver a qué nivel los tiene aquí a los Pokémon. Lógicamente menos. Espero que menos. Vamos a utilizar el Emboard. Hombre, ¡oh, Dios! Hostia, cuatro Pokémon. ¡Oh, Dios! Tengo el Palmeo. Tengo el Palmeo. Tengo el Palmeo. El golpe Karate, perdón. ¡Oh, Dios! Mira que te he dicho que levelees, cabrón. Acabas de perder el puto loque, bro. Cuatro Pokémon salto 65. Te he dicho que levelees, bro. ¿Por qué no me haces caso? ¿Eh? ¿Te he dicho que levelees, tío? Pues nada, Palmeo, bro. Hay que hacer perder. Hostia, nos hemos enfrentado antes al Terrakion, que tiene presión. Me quita los putos PPs. Pero si no se usaba Coco. No, pero es su... Todos los Pokémon es la habilidad. Pero acabas de perder el puto loque. Distorsión, dragón. De 130 de potencia. Acabas de perder el puto loque. Quita un huevo esto. Lo tenía el Milotic en el Geart Gold. Quita muchísimo, ¿eh? Acabas de perder el puto loque, bro. Has perdido el puto loque, bro. Y me ha hecho crítico. No me lo puedo creer. Has perdido el puto loque, bro. Yo, sinceramente, volvería a empezar el capítulo. Y aquí no ha pasado nada, porque es que no lo vas a ganar en la... No, 14.000 puntos de experiencia. ¿Ha hecho crítico? No, no ha sido crítico. No ha sido crítico. Pero qué locura ha sido esto. Pero qué hostia la he dado. Pero qué hostia. Chatu, volador psíquico. Amfaros. Amfaros con rayos. Sí, 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 100%. O a ver, para psíquico no tengo siniestro. Ni bicho. Príncipe tiene tóxico respir... Alud o alud. Cuidado alud. Hielo. Para volador también. Pero rayos, yo creo que rayos es mejor. Hostia, yo tiraría de... ¿De qué? De Volcarona. Porque tiene más nivel. A ver, bueno, más nivel son cuatro niveles, no es tanto. El ataque especial 134 y Volcarona... Hostia, 153. Pero alud creo que es físico el ataque, ¿eh? Es físico. Es la putada. ¿Cuánto físico tiene, príncipe? Eh... No, no, no. Rayo, 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 rayo. Madre, tú voy a levelear a los Pokémon al 62 por lo menos. Qué locura. Sí, 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 distorsión. Si es que yo se lo puse al Milotic en el Hearth Gold, sé qué ataque es porque lo usamos bastante en la serie anterior. La madre de Dios. Madre, mi acható al 65. Es que le quedan tres Pokémon, ¿eh? O sea, contando esto. ¿Gallo, ya, Gallo? Sí, sí, ya, rayo. A negar. Creo que eso no ataca. Creo que no ataca eso. Hostia puta, sí ataca. Pero es volador. O sea, agua, ¿no? Me ha cambiado a tipo agua. Me la pela. No te la pela. Vale, ahora Rayo quita menos. Pero se ha gastado un turno. Un Pokémon que me saca 10 niveles en no atacarme. Me la pela, bro. Lo hubieses matado, ¿eh? Lo hubiese matado, sí. Pero da igual, porque es que ahora me va a hacer otro ataque. O no, porque igual... Sí, sí. 100%. Por favor, que no muera Echo. Me la pela, me la pela. Que tiene hypers. Me la pela. Un random. Me la pela. ¿Por qué no se presentan a la liga Pokémon? Ganan. Ganan. O sea... Es verdad. Este tío que se ha ganado a la liga Pokémon. ¿Bru? Críticos, por favor. Fuck. ¡Soy más rápido ya! ¡Soy más rápido ya! ¡Me la pela! ¿Qué me va a matar? ¿Qué me va a matar? ¿Golpecarra te va a matar a Bessie de una? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh, tontito? ¿Qué? 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 Sí, bro. Con los Pokémon 10 niveles por debajo. 10 niveles por debajo. 10 niveles por debajo. ¿Cómo es así? Escúchame, está en la pelea. La putada es que ahora me puede sacar un legendario. Litwick, normal. Pero no quiero usar el emboar. ¿Litwick es tipo normal? Sí. Es el de la lengua larga. No, ese es Likitun. La evolución es Likitun este. ¿Sí? Likiti eso. Es diferente. Pero el Likitiki este es el tipo normal, ¿no? ¿Pero qué ha dicho el Likwik? Este es tipo agua, ¿no? No tengo ni idea. A ver. Es normal. Que sí, que sí, que es normal. ¿Qué es Likwik? Es normal. Debería sacar a Mbohar, ¿eh? ¿Qué dices? Es que no tengo otro. Me va a sacar 10 niveles. A ver, incluso Tito terremoto, ¿eh? Bro, es este. Litwick. Que no ha dicho eso. Ha dicho Litwick. Uf, es que claro. Ahora que ha dicho. ¿Ha dicho Litwick? Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar a Tito terremoto. Bro, ha dicho Litwick. No sé qué ha dicho. No sé si ha dicho Likitik o Litwick. Igual lo mejor es Joaquín. Yo creo que Joaquín. Joaquín yo creo que es lo mejor. Es que tiraba de Príncipe. Teniendo en cuenta que tiene más nivel, que te puede tanquear. Hostia, lo bueno de Príncipe es que tengo tóxico, que es envenenamiento grave. Likidiki. ¿Ha dicho Likidiki? Es que no lo sé, tío. Yo tiraba de Príncipe, tío. Yo he leído Litwick, tío. Ya no sé si estoy borracho o qué. Claro, respiro y tóxico, bro. Respiro y tóxico, respiro. Pero respiro para qué si no está tocado Príncipe. Ya, pero digo, cuando te meta la hostia, te vas curando y te envenenas. ¿Sabes? Sí, vale. Vale. A ver qué Pokémon es. Salgamos de dudas. Yo digo que es Litwick. Likidiki. Lo he dicho, tío. Tipo normal. ¿Qué vas a hacer? Bro, 65. ¿Sabes la DPS que tienes? Sí, sí, este es un hijo de puta. Pero en Boar no puedes hacer nada, bro. Esto es tóxico. Incluso tóxico roda fuego. Para quitarle... Rodo fuego le quita cada turno. Pero a ver qué ataques tienes. Hostia, me estoy dando cuenta que es un Pokémon muy safe. Príncipe, eh. Creo que soy más rápido. Tengo garra rápida. Sí, sí, tiene que... ¿Garra rápida? Es más rápido. Es más rápido. Es más rápido. Así da igual. ¿Tú crees? Bro, el Likidiki. Evita el ataque de tu hijo de puta. Bomba lodo. Te va a quitar porque te saca 10 niveles, bro. Bueno, 6 niveles. Nah, pero tampoco mucho. Tóxico no me lo falles, cabrón. Es verdad que Tóxico tiene un noven... Me te lía, eh. Mofa. Eso es que solo puedes hacer ese ataque, ¿no? Sí. O que no puedo hacerlo. No me falles, hijo de puta, ¿vale? Me fallo dos tóxicos, tío. Es que a ver, tiene 85. Tiene 90. 90. 90 no es tan bajo, tío. Pero como me envenena tengo que cambiar, eh. No, no me envenena. Respiro. Respiro y... Es que ahora estoy dudando si Rueda Fuego le dejan cerrado, eh. No puedo usar respiro. Pues a luz y cambio. Tampoco vas a poder hacerlo, yo creo. A luz y cambio, eh. Porque a luz sí. Igual solo esos dos, yo que sé, no tengo ni idea. Cambio ya, eh. Cambio ya, chicos. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Me cago en todo. Congélale. 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 Golpe crítico. Bueno, no está mal. Oye, Rueda Fuego no le encerraba. Rueda Fuego no le encerraba. Eso es giro fuego, bro. Hostia puta. Vale, ¿qué ataques me ha hecho? Mofa. Mofa. Y ataque físico, bomba, bomba, bomba lodo. No, bomba fango. Tipo veneno. Tito lo debe de aguantar. Tito terremoto. Y tengo mucha defensa. ¿Qué ataques tiene? Tito 174. Tabla fuerte. ¿Palmeo? Que tengo palmeo con... Soy gilipollas. Soy gilipollas. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Madre mía. A este chico le pegan en casa, bro. Lo estoy pasando fatal, eh. Lo estoy pasando fatal. Lo estoy pasando fatal. Escúchame, esta pelea es god, eh. Esta pelea... Bomba, debería aguantarlo muy bien, eh. Sacándonos 10 niveles y... Lo aguanto muy bien. Sí, ahora que no te hago un planta, eh. Ahora que no te hago un planta, tú. Se ha envenenado. Ahora que no te hago un planta, tú. Estoy por gastar un turno... Que son 20 pesos. Tú puedes gastar un turno y usar una valla. Sí, como... Es que palmeo lo puede matar. Mofa. Vale, 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 vale. No, no puedo volver a usar... Palmeo, no puedo volver a usarlo. Lo vas a matar. Lo vas a matar. Lo matas. Lo matas. Confía, bro. Confía. Confía. No sé cómo funciona Mofa ahora mismo. No entiendo la funcionalidad de Mofa, eh. No entiendo cómo funciona Mofa. Joder. Vamos a tener que cambiar, cambia, 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 cambia. Joaquín, ¿quién es más rápido? ¿Juaquín o... Joaquín? Joaquín. A ver, es más rápido que el Iquiliki cualquiera, bro. El Iquiliki es lento. Ya está, ahí lo matas. O sea, te va a hacer un Mofa o un veneno. Y un veneno no es jodado. Este hijo de puta tiene hiperpociones, no sé si te acuerdas. Ha gastado una ya. Y le queda un Pokémon, eh. Estamos jodidos. Obliga al Pokémon a hacer un ataque que haga daño. ¡Puas! Vale, de puta madre se ha gastado. Pero ¿cómo que de puta madre, cabrón? Me da igual. Si el siguiente Pokémon no es obligatorio cambiar, me da igual. Vale, que tiene 100%. Surf, surf tiene 100%. Surf lo mata, ¿no? Dime que se te lo mata. Vale. Me queda uno. Chicos, estamos teniendo una pelea. 10 niveles por debajo del enemigo y tiene 4 Pokémon. O sea, esto es como si fuese... Esto es más tocho que en la Liga Master, eh. Más, más, más. Esto es mucho más tocho que en la Liga Master. ¿Te imaginas que el último Pokémon es legendario? Ahora pone Arceus. ¿Te imaginas? ¿Remolino? No, no. No, Remolino solo hace que huya el Pokémon. No, Remolino es como Girofuego, yo creo. En plan que le va quitando. No, no, no. Solo hace que huya. Eso es Torbellino, bro. Bro, Remolino, mira. Se ha llevado el objetivo que es cambiado por otro Pokémon. Está, pues me ha liado con Torbellino. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Vale, último Pokémon. Pero si no le das... ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Es roca fantasma! ¡Es roca fantasma! ¡Es roca fantasma! ¡Uf! ¡Uf, vale! Vale, más o menos. Se aguanta bien. Intimidación. Me baja el ataque. Me suda los cojones. Yo lo que tengo es ataque especial. Mi ataque siempre ha sido muy débil. Surf debería matarle. Si no es de uno, de dos. Un lluvio de hojas, bro. No, es que yo lo he bajado el ataque especial. Entonces, si no le mata de una, me la juego muchísimo. Tienes robustez. Ah, no, no puede tener robustez porque tiene intimidad. Me ha hecho salpicadura que no quitan nada. Y tú y yo así como... Va a usar hiper, eh. Va a usar hiper. No, no usa. No me lo puedo creer, bro. Un abrazo. Bro, la pelea más tocha que hemos tenido nunca, eh. O sea, lo hemos hecho muy bien. Hay niveles por encima, tú. 15 minutos de pelea. Yo creo que no le voy a levelear porque así está muy intenso. ¿Te imaginas? Si es que como me levanto, me voy, eh. No, no, sí. Le voy a subir todos al 62. ¿Cinco? No, tampoco quiero tener tanta ventaja. Cinco. Pero si les hemos ganado con 10 niveles por debajo. Cinco. Madre mía, tú qué locura. Cinco. Cuatro. 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 Qué locura. ¿Dónde se cura? En esa caravana. Es que igual accedo a una pelea. No, 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 espérate, espérate. Vuelo, vuelo y tira para atrás. Sí, sí. Creo que voy a hacer vuelo, eh, chicos. Es... No es perder tiempo, pero es ir a lo seguro. Vuelo, vuelo y tira para atrás. Uy, quiero ver este camión qué verga es. Yo no envenenaría gravemente, tío. Qué verga. Uh, me vas a dar algo. Oye, por casualidad, ¿no habrás capturado a un dito? No. Hostia, me da un Rotom. Qué clave sería, pero no, no tengo un dito. ¿Pero tú para qué es un Rotom? Tienes unos faros. No, porque Rotom, pero Rotom le convierto el Pokémon que yo quiera. Es como el se le convertía. Tengo, lo tengo. Lo de convertir, no me acordará cómo era, pero creo que lo tengo. Bueno, creo que es abajo. No es por abajo. No, no puedo ir por abajo. Oh, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Laboratorio. Aquí puedo capturar Pokémon. Creo que aquí puedo capturar Pokémon. No, es rollo... El laboratorio... Me va a dar el coñazo. No puedo capturar Pokémon. Vale, aquí tengo un montañero que no quiero luchar. Ruta 15. Vamos a ver por abajo lo que tú decías. Qué cabrón, madre mía. Vale, césped. Césped. Chicos, primer. Defínemelo, defínemelo, defínemelo. Venga, va. ¿Qué ha salido bien? Primer Pokémon de ruta. Ni más ni menos. Que un... No miro, ¿eh? ¿Me dices? No vale. ¿Por qué le tengo? Es legendario. No vale, no vale. No, claro. Claro, claro. No, 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 porque tengo al papá. Tengo al papá. Este es Coquito. Sí, es Coquito. Primer Pokémon de ruta. Ni más ni menos que un... ¿Tochó? ¿Mierda? ¿Patata? ¿Tipo volador psíquico? Defíneme, ¿qué tipo es? Veneno. ¿Tipo veneno? Hostia, los tipos venenos... ¿Veneno puro? Sí. ¿Generación? Uno. Team Rocket. No me digas que es un Ekans. Otro. Coffin. No. Bueno, Wissing. A ver, Wissing no está del todo mal. Wissing no está... Pone uno. Es una basura. Basura con nube, bro. La gente en el chat. No, no. Wissing yo creo que no está tan mal. No le puedo usar tóxico. No se puede venenar. ¿Pero que no es una mierda? No es tan mierda, ¿eh? No es tan mierda. Hostia, como tenga Levitar es buen Pokémon, ¿eh? Todos son débiles al tierra menos Joaquín. Literal. O sea, todo... ¿Crees que puño de drenaje le mata? Bro, le sacas... Es tan puta mierda de Pokémon que le voy a hacer puño de drenaje. Le sacas mazo de drenaje. Y si lo aguantas se va al equipo. Si no, me la pela. Me la pela, chicos. Me la pela. No es buen Pokémon. Trueno. Pero no te pongas nervioso que le sacas mazo de niveles. Te va a quitar un peo. Hostia, pensé que me va a quitar mucho más, ¿eh? Eh, vale, pues joder. Voy fuerte con él ya. Fuerte. Es que Volcarona no tiene ataques. No, a Rodafogo no le mata. No lo que le ha quitado puño de drenaje. Es que Rodafogo le va a quitar muy poco. Ah, sí, sí. No, le va a quitar mazo. Le va a quitar, ¿eh? Le va a quitar una mierda, cabrón. Tienes Stab. Tengo Stab. Si es un ataque de 60 de potencia, le quita un mojón. Es verdad. Un mojón. Un mojón. Te quita. Yo no pondría a Wythin. Vamos a ver, bro, que igual es un Pokémon de la hostia. Que está al 48 y le puedo levelear hasta el 63. Son mazo ni... A Wythin Center le pones... Crítico. Ponle Wythin Center. Le voy a poner Wythin Center. No, le voy a poner Duco. Porque ¿quién toca en el Wythin Center? Hostia, qué malo, cabrón. Duco. ¿Y quién es el veneno? Duco. Le voy a llamar Duco. A tomar por culo. No, ponle un mote de alguien. Mamá, pobrecito. Que hay alguien en su casa. No, no, si le capturo ya. Hay alguien en su casa diciendo... No quiero un Pokémon. Pero que igual es la hostia, ¿eh? Deberías haber usado el respiro. Da igual, sí. Porque ya le tienes curado para las próximas, tío. Espérate, espérate que me leía, ¿eh? Un poco de energía. Pero usar el respiro porque el próximo es crítico, ¿eh? Y así... El próximo es crítico. Sí, porque ahora mismo me curo 70... Sí, me ponen al 100%. Oye, ¿qué ha pasado? No me curo. ¿Qué ha respiro? ¿Ah? ¿Cómo? He usado garra rápida y he atacado el primero. ¿Qué ha pasado? Es que... No sé. ¿Qué ha pasado? No lo he leído. No lo he leído. ¿Se ha hecho la mierda así de garra rápida? Sí. ¿Qué ha pasado, tío? No sé, cosas raras. Cosas del directo. Claro, le capturas y te das con 100 de vida, tal, le fanas. Sí, porque no sé dónde se cura en este... En este pueblo porque no hay centro Pokémon. ¡Vamás! ¡Joder, madre mía! Tú qué post saco. Madre mía, polvo ira. ¿Qué es? No sé, pero me suena ataque tocho, ¿eh? Sí, suena. No está mal, ¿eh? Tiene trueno, tiene cositas. El puño de drenaje le ha quitado una mierda, por lo que tendrá que tener una defensa física tochísima, ¿eh? Porque el puño de drenaje, que yo no sea físico, pero el puño de drenaje es un ataque tocho, ¿eh? Pero tienes pinte de mojón muy grave. Y es verdad lo que dices, Quacky. Como alguien tenga terremoto... Por eso te digo, si tiene levitar, es God. No va a tener levitar. Ojalá tenga levitar. Está ardando. Ojalá tenga levitar. Le ha tirado, tipo planta. Te va a quitar menos por 100 cuatres, ¿eh? Ya. Me ha quitado más de lo que yo pensaba, ¿eh? No, porque coño, soy fuego. ¿Por qué me va a quitar mucho? Ah, 0-4, vale. La ciencia es por 4, digo. ¿Por qué me va a quitar tanto? Se está moviendo tres veces todo el rato, pero no llega a capturarse, ¿eh? ¿Qué más quiere, tío? Habrá hecho protección, puede ser. Es que estamos tan empanados que ni lo hemos visto. ¿Por qué no se captura este Pokémon? Si es una patata. ¿Me va a hacer usar respiro otra vez? Sí. No me lo creo, tío. Debe estar tomada por culo. Ninguno en el chat se quiere suscribir para llevarse el nombre. No, no quiere suscribirse. Bueno, no me va a curar 100%. Sí, coño, bien. Tú no me ha quitado el ataque. Te puedes capturar ya, mi pana. Te puedes capturar ya. ¿Qué pesadilla, tú? Voy a ir viendo el mote que le voy a poner. Se va a llamar ni más ni menos que... ¿Uno? Ni más ni menos que... ¡Hola, tú! Que fuera, ¿eh? Bro, no mires porque a lo mejor no lo capturas. No, no, espérate. Espérate porque se lía. Se lía, ¿eh? Ahora se mata o algo así en plan... Explosión, ¿te imaginas? O sea, te hablas de guillotina. Hostia, guillotina. Madre mía, mal lo pasé. Y mismo destino también. ¿Ojo? 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 Vale, joder, madre mía. ¿Qué pesado? ¿Puede llamar un Pokémon Elian o Demian? No. ¿Por qué? Es que es muy difícil. Los nombres raros no quiero ponerlos. Pero, pobrecillo, tío. Eh, Coco, Josepín... A ver, tiene que ser un nombre fácil de decir. Pero que no lo decidas. El que salga puede decirlo. Ya, pero tiene que ser fácil de decir. No puedo poner que me diga... Llámale que lo colo o lo colo a caca. ¿Sabes? No, tiene que ser un nombre fácil. Eh, pepepepepepepepepepepe... Mar. No, Mar no. Bro, pero que no lo decidas. Venga, va, pues Mar. A tomar por culo lo primero que le he ido. ¡Hala! Es que, tío... Mar. Es que... Tiros a tomar por culo. Es que tiene que ser el primero que salga. Mar, Mar, Mar. Le llamo Mar. Sí, Mar. Venga, ya está. Cerejillas. A ver, es verdad que se parece. Es una cerveza, ¿no? Total, eh. Pero ahora que he dicho Mar... No, no, no. No puedo. Mar, que te den por culo. No te va a girar. No, 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 no. Mar. Eh, vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahora es la hostia. Tiene que ser la hostia porque ha aguantado muchísimo, eh. Objeto, eh. Tiene objeto también. ¿Qué objeto tiene? Colmillo dragón. Oye, no está mal, eh. Habilidad de levitar. Levitar, 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 levitar. Hostia, vaya puta mierda la habilidad. Es la peor habilidad del mundo, bro. Es lo peor que puede existir. Por eso... Por eso te ha hecho latigazo. No, por eso te ha hecho latigazo y te ha quitado. ¿Sabes lo que me refiero? Convierte todos los ataques en tipo normal. Que normal no es eficaz contra nada. No, tío. F. Mira que no tenía malas estadísticas, eh. Era neutro y buena defensa. A ver, es verdad que le puedes enseñar todos los ataques que tú quieras. En plan, los más tochos. Con 120 de ataque. Y da igual porque siempre va a ser... Va a ser neutro, pero... ¿De qué me vale? Tío. No me lo puedo creer. Hostia, 127 de defensa. No me lo puedo creer. En verdad es malo. Es horrible, chicos. Es muy malo, bro. ¡Papá! ¡Nos vemos mañana! ¡Y a la casa a descansar!